Ya estamos de regreso. La consejera regional de San Felipe, Valeria Carvallo, fue formalizada por ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de instrumento privado. La exfuncionaria municipal presentó un título falso de trabajadora social. No podrá salir del país porque fue dejada con arraigo nacional y firma mensual. Mientras dure, la investigación. BTV2 con esta historia. La core Valeria Carvallo, quien ocupa el puesto que dejó vacante el fallecido Rolando Stevenson, hoy es investigada por la justicia. Fue contratada en 2021 en el municipio sanfelipeño por la administración de Christian Bills, sin contar con la formación profesional exigida para el cargo que desempeñó. En noviembre del año pasado efectuamos la demanda civil a raíz de la querella que había hecho el alcalde suplente en relación al ejercicio ilegal de la profesión y a todo lo que significa el daño que significa el tener a una persona que no contaba con los respaldos de la profesión que ella había aducido. Una de las cosas que tiene que el día de hoy el municipio ir analizando es su forma de ir verificando la documentación que recibe. Y no tiene que solamente ver con los títulos universitarios porque también para las licitaciones llegan muchos certificados de impuesto interno, por ejemplo, que eso perfectamente se pueden ir verificando en la página para verificar si son reales o falsos. Este tipo de cosas se sabía anteriormente de Valeria, pero nadie tuvo la valentía de hacer la demanda. En el cual acudieron a mí y lo hicimos sin miedo y eso es lo que vamos a seguir haciendo por mi parte y por los demás. El tema sí se habló en su momento, ¿cierto? Cuando pasó todo esto, la falsificación de mi título, se habló. Pero después a la gente se lo olvidó. Y la verdad que yo soy la afectada y a mí no se me ha olvidado. O sea, esto fue en mayo y hoy día ella, diciembre, está asumiendo como corea. Siendo que mi título lo falsificó desde el año 2018. La imputada para ello debía contar con un certificado de título, en este caso de trabajadora social. Y para ello presenta un documento falso, por cuanto la imputada no tenía el título profesional que decía poseer. La imputada obtuvo el contrato antes señalado. Se desempeñó en ese rol hasta el mes de mayo del año 2021. Época en la cual se verifica que la imputada efectivamente no había obtenido el título profesional que decía tener. Y que el documento había sido falsificado. Los presuntos delitos fueron cometidos entre octubre de 2020 y mayo de 2021. Aunque lo estrictamente relacionado con el municipio sanfilipeño habría ocurrido entre el 26 de enero y el 8 de mayo, ambas fechas de 2021. Cuando la investigada prestaba servicios a honorarios dentro de la Secretaría de Planificación Comunal, SECPLA. ¡Gracias! ¡Gracias!